De los corridos sin hitos compadre de la suerte y así suena la figura y márquenle con papira Como el de la suerte yo me identifico, feria en el deporte, parte de mi oficio Grande hemos ganado y le ha dobleteado, la suerte conmigo nunca me ha fallado Varios personajes los que andan conmigo, cada uno ya sabe para que les digo Si andamos en bola, los dados se rolan, la ganancia es grande, todos se emocionan Seguido en Jalisco, ando de vacaciones, con Citlán llego yo con mis familiares Con mi primo Pedrito y unas mujeres, estando allá nos cumple nuestros placeres Luis Kenzo y claro cumplo mis deberes En la bicicleta, mi suerte en la mesa, el número nueve seguido me vienen Las fichas sumando, esto va pa' largo, nada me detiene, si estoy apostando Camisa de cuello, caballo el diseño, nunca pantallando, pero por deseño Diferentes antros, música variando, que necesito mando y más va llegando Seguido en Jalisco, ando de vacaciones, con Citlán llego yo con mis familiares Con mi primo Pedrito y unas mujeres, estando allá nos cumple nuestros placeres Luis Kenzo y claro cumplo mis deberes Luis Kenzo y claro comundar ¡Gracias!